Hola, compadre, mandame un saludo a mi compadre Hola, mi compadre, me voy a subir un poquito a las dos minutos, por favor Ay, 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 ay No, 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 no Súlele, súlele ¿Qué cosa? ¡Nada que sí, compadre! Estamos con esta gente bonita que nos acompaña Empecemos a vivir, ¿sabes? ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba la américa! ¡Samiro de la Catedral representes! ¡Y arriba, Juan Pablo, Rodrigues, un saludo, compañero! ¡Ay, acá, con mi fan! ¡Súlele, sotame, dice! ¡Y eso! ¡O que me nace y me nace! ¡Del Corazón! ¡Aguien! 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 ¡Y vos! ¡Listo! ¡Con la banda de la canelaria, compañero! ¡Fue, fue, fue! 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 ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue!